¡Échale un abrazo! Ay mira que torno, que me quedo picado Temer a Catalina bailar de mediola Ay mira que torno, que me quedo picado Cuando ella baila copia, yo como bacana Y todos la conocen Dice Catalina, todo el mundo quiere Y todos la conocen Dice Catalina, todo el mundo quiere Dice Catalina, eso primo, báilele Saludos a mi primo joel esta tarde compadre Júrate cantita De él con las sobrinas, de mamá Catarina Que tiene de Colombia, muy buena bailarina Balso de la cumbia, baila muy bien pegado Todos bailan con ella, yo me quedo picao Ay mira que torno, pero yo me quedo picao De ver a Catarina, bailar de meliola Ay mira que torno, pero yo me quedo picao Cuando ella baila con ella, yo como bacanao Y todos la conocen De Catarina, todo el mundo quiere De ver a Catarina, y todos la conocen De Catarina, todo el mundo quiere De ver a Catarina, baila muy bien pegado Bailamos a maravilloso Y todos la conocen De Catarina, todo el mundo quiere De ver a Catarina Y todos la conocen De ver a Catarina, todo el mundo quiere Baila con Catarina Ándale pues compadente, vamos a bailar esta bonita tarde Chalotes especiales a la gente Que sea sentada por allá comiendo Usted síganle comiendo Báilenle por ahí en la silla Primo, vámonos ¿Cómo bailan y gozan esto? Así que son Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la vida que me aviste Cuando me he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, trisionera, que yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Donde yo me cuente rogaré por tu alma Y a sol Y es que se arriba y se va Descarga No, reina, compadre Donde yo me cuente rogaré por tu alma Camino en la noche sin encuentro la luz Me vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, trisionera, aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Oye, trisionera, aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Acerero Y a sol Y a sol Una alegría que fue mi vida Camino en la noche sin encuentro nada Y me vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, trisionera, aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Oye, trisionera, aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré por tu alma Eso, compadre Vamos a seguir bailando, a seguir gozando Arriba las mujeres Eso, chingao Cómo no, pariente Vamos a cantar esta canción Para que se recuerden Por ahí en el tiempo pasado, primo ¿Cómo dice? Baila, gósela Así, primo En el tiempo de la quebradita Para que la quede, chingao Baila, gósela, 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 gósela De chingao, que bate Bailan, gósela, 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 gósela y gósela Siento boquita afuera de pa' de azúcar Siento boquita afuera de pa' de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Y yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa, de pa' de azúcar Muerde que muerde, de limón verde Y bate que bate, de chocolate Siento boquita afuera de pa' y de fresa Siento boquita afuera de pa' y de fresa Yo me la pasaría, besa que besa Y tú me la pasaría, besa que besa Besa que besa, de pa' y de fresa Chupa que chupa, de pa' de azúcar Muerde que muerde, de limón verde Y bate que bate, de chocolate Vamos compadre, cómo nos vamos a zapatearle Esta bonita tarde Vamos a ver a la gente de Michoacán Que le gusta zapatearle bonito Y la gente de Jalisco Los de Zacatecas no se quedan abajo Compadre, esos son bravos Para zapatearle, primo Vamos a ver si es cierto, pariente Vamos a zapatearle bonito Que le rasque a la bota, pariente ¿Cómo dice? Suéltela Desde el amor a Toveco Dicen que nací en el roble Dicen que soy arquero Porque le chifló y se para Si me lamenta el sombrero Ya verán cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Para los que borrachos vengo Que me siga la tampona Que me toquen el que el intento Al ser niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo le explico Ay, ay, ay Ay, chiquitito hermoso Ay, mamá por Dios Y zapatearle bonito Compadre, eso Así como si te viéramos En el rancho, chica Hasta parece que ando en Zacatecas Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Con la policía entero Ya me romperon con suerte Porque si me salta un gallo No me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tampona Que me toquen el que el intento Al ser niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo le brindo Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Sacúdelo bonito Eso Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Donde se la llame sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la buena Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Y donde está el grito De la gente Que le va a la selección mexicana Que me siga la tarabora Y el grito de las mujeres Que me toquen el que el intento Y el chiflito de los hombres Después el niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo le brindo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, chiflito Ay, mamá por Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.